Hola chicos, soy Norma y hoy es el día 6 del blog más 2016 del blog más con Jimena que estoy siguiendo de jimenadelacerna.com y hoy les quiero enseñar a hacer estos regalitos que son muy fáciles, que los pueden hacer con los niños y que les pueden servir tanto para dar un regalito como para adornar el árbol o ponerlos en su mesa y ponerle el nombre de la persona quien se va a sentar en ese lugar. Lo que necesitamos es bien fácil, cualquier perforadora que tú tengas nos va a servir y les voy a ir quitando las cosas para poder empezar a trabajar, pegamento, tijeras si tú tienes, te voy a dar dos versiones, la versión si tienes esta perforadora de We Are Memory Keepers que yo acabo de comprar y que me encanta, estuve esperando por mucho tiempo para comprarla pero nunca la encontré local, entonces la tuve que comprar por internet, pero si no la tienes no importa porque te voy a enseñar a hacer esta versión que es exactamente igual y vamos a necesitar ya sea listón o de este hilo que es de pastelería o si tienes twine lo que a ti te guste más usar y vamos a necesitar también, bueno por supuesto nuestras tijeras que creo que ya las había mencionado y vamos a necesitar para la versión chiquita que es esta y que es la primera que vamos a hacer y que es súper fácil, vamos a necesitar una tirita de 2 pulgadas por 7 pulgadas y vamos a necesitar otra tirita que mide 1,5 pulgada de ancho por 5 o 3 cuartos de largo y para la segunda versión que es esta lo único que vamos a aumentar es la parte de adentro que sería una tira de 2 pulgadas por 11 pulgadas o sea que te salen más si haces el chiquito que si haces el que vamos a hacer con la perforadora de WeArk Memory Keepers y te voy a explicar más bien cómo hice el... cómo decidí el tamaño para esta perforadora para que si tú la quieres adaptar la puedas adaptar a otros proyectos entonces para empezar lo que voy a hacer es que voy a tomar mi tabla de marcar para hacer las primeras marquitas en el papel mucha gente me ha preguntado que por qué tengo esto aquí es que como yo tengo parada la tabla no me gusta que se abra y se salga esta piececita porque si no yo sé que si se me cae y no la veo la voy a perder y es lo que menos quiero que me pase entonces para la primera cajita vamos a poner nuestra tira clarita y la vamos a marcar en 3 y la vamos a marcar en 4 pulgadas y para la segunda déjenme decir porque ya la tenía marcada la otra para no equivocarme la vamos a poner en 2 pulgadas en 3 pulgadas en 5 y en 6 ahora antes de terminar este te voy a enseñar cómo le puedes hacer si la quieres hacer más grande porque es la misma medida realmente para que no te conflictúes con el tamaño lo que puedes hacer es primero que nada tomar tu tira de 2 pulgadas meterla en la perforadora espero que me salga bien porque es prácticamente la primera vez que uso esta perforadora y como que tiene un topecito y vas a perforar un lado y luego la vas a pasar por el otro lado te aseguras que esté bien metida hasta el fondo y así te va a quedar déjame retirar la vasura y usando esta perforadora me gusta porque te quedan más reforzado la parte del agujerito de tu etiqueta y entonces si la vas a colgar en el árbol te queda mejor y le puedes poner algo un poquito más pesado la perforadora ya trae para que la marca para el doblez y ya nada más le metes esta lengüetita por aquí y entonces lo que va a pasar es que necesitas ver cuánto mide si te fijas la mía mide nueve y un poquitito más entonces lo que yo voy a hacer es que la mitad de nueve es cuatro y medio tú tendrías que hacer lo mismo ver cuál es la mitad y luego de la mitad poner media pulgada para un lado y media pulgada para el otro yo aquí como ves voy a mover un poquito a ver si se ve aquí voy a mover un poquito este mi papel para que me quede exactamente a la mitad porque me queda a una a nueve pulgadas y ni siquiera es una una este un octavo para poder hacer la división entonces como sería mi para mí sería cuatro y medio la mitad marcaría en este papelito en cuatro pulgadas y en cinco pulgadas de tal suerte que si tú quieres modificar el largo de esta etiquetita o de esta cajita lo puedes hacer perfectamente porque te estoy dando las bases para que no pienses mucho en hacer las matemáticas de cómo hacer está súper sencilla la verdad estos son trabajitos que los puedes hacer con los niños porque realmente no tienen ningún peligro aquí voy a marcar este cuarto de pulgada para hacer las los cortecitos que siempre hacemos para darle un mejor acabado se hacen rapidísimo y te digo los puedes hacer con los niños para que se sienta que te están ayudando a hacer alguna decoración de tu de tu mesa o para el arbolito y no hay peligro de que se vayan a quemar o que se van a cortar porque realmente tú les puedes ya entregar las las tiritas recortadas y listo los hacen en un ratito y lo que le puedes poner bueno yo le voy a poner dos chocolatitos pero tú puedes ponerle una bolsita con dulces o a lo mejor tú vas a dar regalos chiquitos como pulseritas que tú hagas o galletitas le cabrían como una o dos galletitas pero a lo mejor tú vas a regalar algo muy chiquito y entonces puedes aprovechar para ponerlas en el árbol lo que sigue es que si no tienes esta perforadora puedes redondearle las puntas como lo voy a hacer yo yo lo voy a hacer con esta con esta perforadora que tengo que me gusta mucho porque es como más rápida y porque aguanta cualquier o sea desde papel hasta cartón o piel por eso vale la pena invertir en esta perforadora y luego voy a doblar las marcas que yo hice y luego las voy a poner las dos puntas pegadas si tú quieres puedes medir y ponerle una marquita en donde sea la pulgada y si no lo que puedes hacer es a ojo puedes hacerle un hoyito aquí para el hoyito que yo voy a hacer escogí esta perforadora que es de un como un rectangulito vamos a hacer bien pero si tú la que tienes es esta que hace hoyito pequeño y hoyito grande también puedes usarla ahora sí que la perforadora que tú tengas está está bien y por último lo que vamos a hacer es ya sea que uses la larga o la chiquita todo el chiste es pasar este cuadrito que hicimos por afuera y te queda la bolsita cajita o recuerdito como tú le quieras llamar listo para terminarlo yo le voy a poner aquí dos de estos chocolatitos que me encantan y que me acuerdo cuando era pequeña y los vas a poner adentro te digo te puede caber a lo mejor dos galletitas delgaditas o unas lunetas una zapa cualquier dulce que te guste a ti te lo puedes poner yo a este en la parte de arriba voy a recortar un listoncito digo un cordoncito de estos para terminarlo le voy a hacer un nudito y luego lo voy a pasar por aquí para de esta manera cerrar la bolsita por supuesto por supuesto que si le pones por ejemplo lunetas tendrías que meterlas en una bolsita antes porque como esta bolsa no está pegada se podrían salir las lunetas pero un dulce más grande no se sale ¿cómo lo voy a decorar? pues tienes tres formas que te voy a dar una sería poniéndole un moñito que después en un próximo video te voy a enseñar este suaje que me tiene loca me encantó pero puedes ponerle un moñito y así te queda para poner para poderla colgar en el arbolito de navidad o le puedes poner con otro de tus troqueles un circulito o un óvalo o cuadrito el que tú tengas y aquí ponerle el nombre de la persona por ejemplo aquí yo a este le puse un moñito y a este el moñito se lo puse arriba como puedes ver el moñito se lo puse arriba le puse un corazoncito y un botón yo estos los hice en rosa porque yo decoro mi casa en rosa para la navidad pero este que estamos haciendo ahorita es en colores más tradicionales pero si tú lo haces para si tú tienes tu casa decorada de colores los puedes hacer de colores o si festejas Hanukkah lo puedes hacer en azul si festejas Kwanza lo puedes usar en los colores que te gusten lo puedes usar para cualquier fiesta y si ya no te dio tiempo de usarlo para estas navidades pero tienes ganas de hacerlo lo puedes también usar para el 14 de febrero le pones un moño más grande o por ejemplo aquí yo le estoy dando la idea de ponerle una mariposa lo que quieras ponerle te sirve se hacen rapidísimos y como te digo lo más padre es que lo puedes hacer en un segundito termina rapidísimo y te quedan muy muy lindas los recuerditos la diferencia es que si lo haces con la de 7 pulgadas te va a quedar de ese tamaño y si lo haces con la de memory keepers te va a quedar así de grande como este en la parte de atrás se puede ver que esta es la tag que yo usé de memory keepers en fin pues espero que los hagas que si los hagas me los enseñes que si te gustó este proyecto le des like al video lo compartas con tus amigas y no te olvides de suscribirte porque es gratis y así no te pierdes ninguna de las ideas que tengo y pues te veo en el próximo día del blog Max que tengas muy buen día y que te diviertas creando gracias